Nuevo confinamiento en Manila y las provincias colindantes debido a la nueva oleada de contagios de COVID-19 en el país. Este lunes, Filipinas registró un nuevo récord en el número de casos, al superar los 8.000 en un solo día, lo que refleja una segunda oleada de contagios en un país donde la crisis no ha llegado a remitir en ningún momento. Por ello, las provincias de Manila, Rizal, Laguna, Cavite y Bulacán, que juntas representan más del 70% del PIB nacional, conformarán desde este lunes y hasta el 4 de abril una burbuja de confinamiento, lo que significa que los desplazamientos entre ellas están permitidos, pero nadie podrá salir ni entrar a la burbuja. La capital y las provincias alrededor han sufrido uno de los confinamientos más largos y estrictos del mundo, lo que provocó un frenazo de la actividad económica de Filipinas, que sufre ahora su primera recesión en tres décadas. El gobierno ha hecho un llamamiento para que la gente se quede en casa a menos que tenga que hacer una actividad imprescindible, especialmente durante las vacaciones de Semana Santa, que en Filipinas se viven con mucha devoción y se celebran multitudinarias procesiones. El país asiático acumula más de 660.000 contagios, de los que 73.000 continúan activos, mientras que casi 13.000 personas han muerto por la COVID-19.